Dame un traquiño que viño, bramo ya la miña goza Cantaré hecho una cantiga, cantaré hecho una cantiga Miña cariña de rosa Cantaré hecho una cantiga, cantaré hecho una cantiga Miña cariña de rosa Dame un traquiño que viño, bramo ya la garganta Cantaré como una rula, cantaré como una rula, verás como a rula canta Cantaré como una rula, cantaré como una rula, verás como a rula canta No te cases con un biumo, aunque teña moita roupa Sempre chandará diciendo, sempre chandará diciendo, mullerinha era chaotra Sempre chandará diciendo, siempre chandará diciendo, mullerinha era chaotra Un abella máis un bello, en talón de se casare A bella por dormir, cante, a bella por dormir, cante, o bello por se cantaré A bella por dormir, cante, a bella por dormir, cante, o bello por se cantaré Vou dar a despedida, pare que non xe son de aquí Non quixera despedirme, non quixera despedirme de este bar do riquitri Non quixera despedirme, non quixera despedirme de este bar do riquitri Outro Outro Hoy, en una madrugada, en aquel inverno hostil Que esa no te lembras, que esa no te lembras, dimonos en Berlín Que esa no te lembras, que esa no te lembras, dimonos en Berlín No sabías, en llorabas, de raiva o de dorel Que esa no te lembras, que esa no te lembras, sionista cabrón Que esa no te lembras, que esa no te lembras, sionista cabrón No!